Estoy completamente idiota Es que estoy idiota, joder Ay, butemán Perdonadme Estoy idiota Fui a cerrar Fui a cerrar Discord Fui a cerrar Discord Y cerré 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 la emisión Pero es que estoy Estoy idiota Disculpadme Son las vacaciones El vino Estoy tonto O sea, no tengo No tengo No tengo perdón Menos mal que seguís por aquí También te lo digo Joder, perdón, eh Madre mía Vale, bueno Lo dicho Discord abierto Para todo el mundo Que quiera hablar Yo espero que todo Que esto De los domingos Sea Habitual Vale Podemos hablar Lo que queráis Oniricas Airsoft Ya sabéis Sois mis streamers favoritos Y os tengo ahí puestos Es que no sé si decirlo en directo Pero bueno No he puesto A otra persona Porque no quiere Si no La pondría Pero bueno Ya hablaré contigo Por fuera Vale Nada Que iba a hacer Un poquito También tenía pensado Hacer El El Historyboard Animado Vale Que Pero bueno Eso es adelantarse Un poquito A todo Que es lo que Que iba a hacer Vale Aquí tenemos Que ya Eh Bueno Lo típico Vale No sé por qué El screencast key No se me queda nunca En el proyecto A ver Creo que esto Vale Screencast key Esto Vale Que vemos aquí Es para que se pueda ver Es que le he dado a F1 Vale F1 Es el botón Que hace modo rendimiento En el otro programa Vale Pero bueno Es para que podáis ver Lo que selecciono Vale Entonces Que ocurre Preferences Save and load Autosave Vale Bien File system No sé por qué No me recuerda Esto está por aquí Vale En algún sitio De por aquí Input Add-ons Interface En teoría Tendría que recordar Que el screencast Se quede seleccionado No lo hace ¿Por qué? No tengo ni puñetera idea Bueno ¿Qué ocurre? Aquí Si yo selecciono Esto Esta parte de aquí Vale Se va a ver El render Vale Lo que estaba intentando Es hacer El history board Animado ¿Qué ocurre? No sé por qué Narices No se renderiza nada ¿Por qué? Pues porque seguramente Habré tocado algo Que no No está bien ¿Vale? Una de las cosas Es esto El history board Defeat the monster Que no Que no sabe Dónde está la imagen ¿Vale? Espero que esto En un futuro ¿Veis esta cosita? Es que está pensando En el ordenador Porque no me va nada Vale ¿Qué quiero hacer? Quiero mejorar Un poco esto Quiero hacer El history board Animado ¿Vale? Esto lo Pero vamos Ya sabéis que Estéis bienvenidos Ya llevo Mucho tiempo Llevo como Tres horas Y ya Me acucia El cansancio Y el dolor De espalda Entonces seguramente Lo vaya a dejar Ahora ¿Vale? ¿Por qué? Porque además Esto pues ya veis Se queda petado Ahora Le ha costado ¿Eh? Pero aquí está todo ¿Vale? Vemos esto Entonces Este sería El plano Normal ¿Vale? Entonces lo estoy haciendo Un poco En tres dimensiones ¿Cómo? Pues poniendo la pared El cartel Y la pared ¿Vale? ¿Qué puedo hacer Ahora? Puedo hacer Una capa De gris pencil ¿Vale? Ahora me sale Lo del moderador Y lo que quería hacer Un poco Es dibujar ¿Vale? Dibujar 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 Lo que es ¿Vale? ¿Vale? Con el gris pencil Que es la Digamos Lo que La capa Que dibuja Las dos dimensiones ¿Vale? Pues aquí tenemos Varias posibilidades Esto es para que Se dibuje El color completo Como podéis comprobar Y diréis ¿Por qué sale? ¿Por qué atraviesa el cubo? Porque tengo puesto Que dibuje En Voy a bajar el radio Que dibuje Sobre El origin ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Es sobre el 3D cursor O sobre el origin? Pero le voy a dar aquí ¿Para qué? Para que me dibuje En En las caras del cubo ¿Vale? ¿Por qué? Porque así yo puedo Solo dibujar En la cara ¿Veis? Que aunque haga la línea Está dibujando Solo en la cara ¿Vale? ¿Y qué quiero? Quiero dibujar On top ¿No? X y Quiero dibujar Solo en la esquina Y así ya da la sensación Del borde De la pared ¿Vale? Creo que puedo A ver Está tardando un poco Pero vemos que no está dibujado Que está dibujado En la superficie ¿Vale? Entonces ¿Qué voy a hacer? Fuera Y fuera Y vamos a ver Pues esto es más o menos Lo que quería hacer ¿Vale? Y así vemos un poco el borde De la De la pared De la pared Pero es que además También puedo dibujar Este borde ¿Vale? Pero mira Lo dibujo por ahí Esto lo tengo que ir aprendiendo ¿Vale? Pero es más o menos Lo que quería hacer Voy a aprender un poquito Esto ¿Vale? Lo voy a seguir haciendo A lo largo del día Pero más o menos Para que os deis cuenta De cómo va a ser Además estoy dibujando Con el TAT TAT Trackpad ¿Vale? No estoy dibujando Con Que había traído Para dibujar Pero más o menos Era El proyecto Que quería deciros Que muchas gracias Por estar ahí Que a ver Estas vacaciones Cómo va la cosa Y que vamos hablando ¿Vale? Perdón por el corte De emisión Cuanta más gente Tenía Y se me corta ¿Por qué? Porque soy idiota Pero bueno Esto es el fracaso Esto es el fracaso Hijo Muchas gracias Estaba aquí una montada Muchas gracias Adrián Por tu participación Me has hecho el programa Muchísimas gracias Nos vemos mañana Seguramente ¿A qué hora? No lo sé Seguramente tarde Yo hoy voy a disfrutar De lo que queda Del domingo Quizás me ponga A ver No se va a ver Aquí Esta es mi barriga Estas son mis tarjetas Quizás me ponga a grabar Cintas De Kirvan No lo sé Siempre estoy trabajando Lo que no sé Es por qué Ahora A ver Ahora Vale Bueno Mi parte siempre es un desastre Muchísimas gracias a todos Seguiremos luchando Desde Desde la rebelión Por dar un contenido Extraño Y nuevo Y espero De corazón Onirica Sidesolve Que sigáis Emitiendo Solo me queda agradeceros Paloma Madgalego Onirica Por supuesto Adrián Todo el trabajo Que ha realizado Sidesolve Toda la gente Que ha estado Que ha venido Que se ha pasado Que ha estado Por aquí Espero que os haya gustado Todo el trabajo Que vamos realizando A ver Si Avanzo un poquito Porque soy un puñetero Desastre Y puedo Puedo mostraros El cortometraje Por fin finalizado Por lo menos El History War Y el History War Animado Pues el próximo domingo Pero de todas formas Si queréis hablar Ya sabéis Por aquí Podéis estar Que podría deciros Muchísimas gracias Por el apoyo Y bienvenidos A la resistencia Contra Skynet Un minuto Con Ian Mango даже Tranquil Coro Espero que haIM Con Jan Y Un minuto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.